Hola a todos, soy Cristina 34, estamos en un nuevo video para el canal Yo les voy a decir que llego Amino, mi Amino, mi Amino, mi Amino Bueno, espero que se unan, es mi segundo Amino y va a ser un poco más mejorado O tenga más seguidores, claro, porque ya somos como 191 subs, yay Bueno, espero que se unan Amino, los espero y podemos hablar juntos, aquí hablar juntos, bienvenidos Nos podemos hablar historias, otros, lo que sea Este Amino lo cree para estar con ustedes, pueden publicar, lo que ustedes quieran Y se toca hacer publicaciones, así que no, por, perdón Bueno, los espero y espero que se unan, bye